Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. Cuántas y cuántas ocasiones nos pasamos añorando, deseando, anhelando lo que siempre hemos tenido en nuestro poder. Ese niño inquieto, ese niño inquieto que recorre los pasillos, todos los rincones de tu hogar, ese niño inquieto es el sueño de una mujer estéril. Tu poquito dinero que traes en la cartera, poquitito, poquitito, ese poquito dinero es el sueño de una persona que está endeudada. Tu linda sonrisa amiga, tu linda sonrisa es el sueño de alguien que está en depresión, que está depresivo o depresiva. El Supremo Creador es muy bueno contigo y no te has dado cuenta. Es necesario que sepamos valorar, que sepamos aquilatar todo aquello que el Creador nos ha dado. Y si creemos que no es suficiente, estamos en un error, hay que valorar todo aquello que tenemos porque Dios nos lo ha enviado. Y todo aquello que tenemos, muchas otras personas lo están anhelando. Así es que, amigas, amigos, a valorar todo lo que tenemos, por muy poco que esto sea.